Que una y viéramos lo aburrida que es. Ya tengo piso. Monísimo y súper cerca del curro. ¿Y cuánto pagas de alquiler? Pues más de lo que había pensado. A ver cómo hago ahora con los gastos. Hazte cliente con la cuenta online BBVA y te devolvemos hasta 720 euros el primer año si traes un recibo de luz, gas, teléfono o internet y tienes 400 euros en tu cuenta. Solo con la cuenta online de BBVA. No es una cuenta, es tu banco. Si el papel burbuja tiene su día y los malabares tienen su día y los gruñones y hasta las tortillas tienen su día tú también te mereces el tuyo. Con mi día de la 11 juegas con las fechas de tus días más especiales. Elige la tuya. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. La isla más remota del mundo es Tristán de Acuña. La única forma de vivir aquí es ayudándonos entre nosotros. Yo lo sé porque soy una de las personas que forman ese nosotros. Tenemos un colegio y hasta una cafetería porque incluso en el lugar más lejano todo es posible si tienes a alguien cerca. En CaixaBank sabemos que tanto en la isla más remota del mundo como aquí lo más importante es tener a alguien cerca. Y esa es nuestra forma de hacer banca. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. El poder del anillo se extiende en Neox. El anillo es mío. Disfruta de las versiones extendidas de la trilogía del Señor de los Anillos. Esta noche a las 10 la comunidad del anillo. El sábado a las 10 las dos torres. Y el domingo a las 10 el retorno del rey. En Neox. Sea así. En Conforama te descontamos dos veces el IVA en colchones, camas y sofás. Cama. Tienes 72 horas para comprarlos y empezar a disfrutar de un mejor descanso. Conforama. No podemos hacer esto solos. Una vengadora regresa. Necesitamos a la capitana Marvel. Más alto, más lejos, más rápido. The Marvels. Ya disponible en Disney+. Disney On Ice te invita a soñar a lo grande. Únete a ballena en su viaje para salvar su isla. Déjate inspirar por la pasión de Miguel. Redescubre el poder del amor con Ana y Elsa y comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. Disney On Ice presenta 100 años de emoción. En febrero en Madrid y Barcelona. Consigue los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Leche o blanco, leche o blanco, leche o blanco. KitKat, leche, KitKat, blanco. Elige tu break. Bienvenidos a Cuerpos Especiales. Yo soy Eva Soriano y a mi lado tengo con alegría Nacho García. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Hoy estoy bien. Volvemos en un minuto. Tranquilo, Nacho, que la gente va a sintonizar contigo. ¿Tú crees, Eva? Ah, ahí. Y si no, siempre podemos decir que soy un bocadillo de calamares. Tú harás lo que yo te digo. Mira para adelante. Llegan las ofertas límite hasta 35% de descuento en televisores de 58 pulgadas y un 15% adicional en electrodomésticos. Ofertas límite solo para los más rápidos en el corte inglés. Después de su exitosa gira por España, llega al Teatro Alcázar de Madrid Peter el Musical by The Atre Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Vuelos y los mejores efectos especiales para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical a partir del 22 de febrero. Entradas a la venta en piterelmusical.com El flujo repentino es rápido, pero Evax Cotton Like lo es aún más. Tu tecnología limpia y seca absorbe dos veces más rápido. Para que te sientas limpia, siéntete protegida, siéntete bien. Con Evax Cotton Like hasta 100% limpia y 0% olor. Nueva edición limitada Oreo Pac-Man Descubre los nuevos diseños exclusivos. Podrás ganar increíbles premios diarios. Entre en oreo.eu y participa. Red Bull te da alas. A quienes las ganas os llenan el alma. Estamos aquí para deciros todos vosotros podéis contar con todos nosotros. Somos 8.000 personas en 900 oficinas y en abanca.com ¿Subes? Con la app The Fork descubre los mejores restaurantes con descuentos únicos. The Fork. Tu mesa está lista. Y ahora con The Fork Festival disfruta de descuentos del 50%. Voy a pedir a Nueva Eats. ¿Qué te apetece? ¿Qué hay? Pues chica, puedes pedir de todo. ¿De todo? ¿Y la mina? Sí, José. ¿Aburguesa? ¿Mafurri de Oreo? Hombre, si hay cochinillo, yo me lo pido. Tendrán jamón, ¿no? ¿Y un amigo con barco? Puedes pedir casi de todo. ¿Crees que habrá algo para quitarme este tatú? ¿Y salir en una peli que ya soy cantante y modelo? A ver, Mocatriz, que puedes pedir casi, casi de todo. Oye, ¿y para ti qué te has pedido? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes? Duelen menos las rupturas. La última no me dolió nada, ¿eh? Ese acoso te lleva a meterte dentro del mundo de las drogas. Bueno, ese acoso no. ¿A ti te gustaban? Sí. Sí. Venga, cariño, no se deja nada. Agüena. Lo importante es no rendirse. Agüena, agua. Central Leche de Asturiana. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Y si tú y yo hacemos ciencia de la buena juntos? ¡Sí! 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 ¡Vale, vale, vale! Yo recuerdo que subían más alto. Seldon es un hombre complicado. ¡Está inspirado soccer! De Big Bang Theory. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Neos. No me he perdido en un episodio y reto a la ciencia que explique eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!